¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Ay! ¡Ay! Yo lo intenté hacer. ¡Hola! ¡Bienvenidos, cuates! ¡Bienvenidos! ¡Buenos días! ¡Aquí estamos todos en primera alegría! ¡Buenos días! Tendremos a Chuchu aquí de invitado quien hace perfectamente la voz de Javier López Chabelo que tanto queremos y que tanto amamos y este día estamos celebrando es un día para que se diviertan, para que se rían con nosotros porque hace un año les compartíamos una lamentable noticia que fue la partida de Javier López Chabelo pero si es recordarlo, hay que recordarlo como es que es ¡Con alegría! ¡Sí! ¡Buenos días! Lo que nos tocó en el foro de venga la alegría fin de semana fue un día muy atípico porque cuando nosotros estábamos preparando el programa normal ya estábamos al aire brincando, jugueteando nos llega la noticia no lo podíamos creer cambió todo el formato tuvimos que irnos a sentar a la sala primero a reflexionar luego la verdad pues a también manejar la tristeza y vámonos a seguir adelante con llamadas con recordar estos grandes momentos de Javier López que bueno pues creo que a todos nos llenó el alma es conmovedor y vamos a recordar este momento que nos llenó el corazón y en el que ustedes nos hicieron favor de acompañarnos con mucho respeto y mucho cariño hasta el cielo Javier López Chabelo es un momento complicado porque de última hora nos está llegando la información que se ha dado a conocer que lamentablemente murió nuestro querido actor y conductor Javier López Chabelo quien marcó toda una época en la televisión ya que por décadas acompañó a los mexicanos todos los domingos en la mañana con el programa En Familia con Chabelo se me enchina el cuerito con Chabelo bueno yo en lo personal no estuve lo estuve viendo justamente este homenaje que hicieron desde casa y que impresionante fue creo que lo manejaron increíble gracias creo que lo llevaron perfecto a pesar del shock obviamente que de repente como conductores tenemos de que pues nos llega una noticia así y tenemos que llevar las cosas con respeto y con la tristeza también claro y una mezcla de emociones primero poniendo pues nuestro lado profesional pero quien no recuerda a Chabelo esas catafixias que tenemos como cajafixias ahora también aquí que lo vamos a recordar y que todos nos levantamos en las mañanas a verlo y justamente Chabelo pues que hizo Chabelo ¿no? unió generaciones familias niños oye yo recuerdo que esperaba ansiosamente los domingos para prender la televisión y ver a Chabelo la verdad siempre pues haciendo honor ¿no? a su talento a la diversión a ese gran esa gran facilidad que él tenía para podernos felices y olvidarnos de cualquier problema un abrazo hasta el cielo la verdad con mucho cariño y hoy lo festejamos también lo recordamos y bueno para que se quedan aquí con nosotros aquí vengan a la regreso de la semana exactamente vamos a tener muchas dinámicas vamos a recordar con muchas familias por eso estamos vestidos de overall porque nosotros queremos pues hacerle este homenaje Pedro porque hasta en España se llamaba Chabelo oye fíjate que sí eh porque no solamente a las generaciones sino también a personas de otros países a mi me tocó hace 10 años llegar acá lo tuve tuve la fortuna de conocerlo y qué curioso ¿no? qué fuerte es la imagen de una persona que traspasa las fronteras la generación tú fuiste un premio sí 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 yo estuve en una dinámica con Chabelo y entonces con muchísimo respeto hoy está aquí por ejemplo Shushodom que tiene un talentazo y hoy vamos a recordarlo con mucho cariño Shushodom oye de verdad es un gran honor estar aquí homenajeando a un grande Javier López Chabelo y quiero compartirles una carta que yo escribí este para para homenajearlo con mucho respeto en verdad sabemos que Chabelo este irreplazable es alguien que nunca nunca nadie lo va a ahora sí que a ocupar su lugar y con mucho cariño quiero homenajearlo leerlo leyéndole una carta que escribí como si fuera Chabelo a Javier López y la voy a leer en este momento y dice así Javier López llegó la hora de partir y no no a la escuelita ni a la carabina ni mucho menos a la chuchufeta sino a un lugar donde sin duda cantinflas cepillín y capulina te recibirán con los brazos abiertos como olvidar esos domingos en familia verdad la emoción de ganar una dotación de dulces o una sala o entrarle a una catafixia y tener miedo de que te salga una horrorosa y espantosa x ay 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 que recuerdos tan gratos llenos de sueños e ilusiones vivir en el reino del revés o que la maestra te de un beso en la salida porque hiciste los palitos parejitos o cantar adios superman bye 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 y desgraciadamente al que le cantamos bye 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 es a ti Javier muchos afirmaron que eras inmortal y hoy confirmo que lo eres porque vivirás siempre en el corazón de tus cuatitos y cuatitas cuate el amor y el amigo de todos los niños y de los que aún tenemos alma de niños caramba no dejemos nos dejas una una sonrisa eterna gracias por tanta magia por crear ese personaje con el que crecimos y que nunca hemos de olvidar nos vemos a la una dos tres hasta siempre cuate muchas gracias Javier López vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos tenemos un programazo ¿saben por qué? porque va a estar aquí alguien que ustedes quieren que ustedes conocen y con el que ustedes vivieron muchas grandes mañanas el señor Jorge Alberto Aguilera no se vayan no se vayan no se vayan no se vayan muy bonito ahora sí que hace para allá chiquita oye que a vos me encanta la manguerra con César Costa porque mi César Costa igual que su servilleta llegamos tarde a la repartición de estaturas y mi Chabelo que era alto alto y grandote y corpulento y siempre pues él se terminaba gandallando a César Costa así es la verdad que ¿cuánto me diría Chabelo? ahorita nos los va a platicar alguien muy especial que convivió con él muchísimos años pues déjenme platicarles amigos que Chabelo fue uno de los grandes creadores de la televisión nacional su programa permaneció gracias a que era súper original era muy cálido un gran éxito claro que sí muy especial su éxito en ese espacio de los domingos fue el punto más alto de una carrera brillante que incluyó cine música y televisión y todos los corazones de México y el mundo pondría yo ahí por supuesto y decías un niño un niño de 1.92 de estatura o sea habría que verlo así como un gigante niño y es que en ese cuerpo cabía mucho su talento buenos días México aplauso por favor todos con su aplauso y quien falta en este programa no falta pero está el amigo de todos los niños el niño más grandote de la televisión está Chabelo i i i a todos alla Noah pero me parecía un personaje de una película. Pase, venga, a ver. Porque Alberto Guillermo era bienvenido, maestro. Muchas gracias, gracias. A ver, el fin de semana es su casa. Gracias, aquí me acomodo. Adelante, por favor. Donde quieras. Es su casa. Mil gracias, mil gracias. Pues, muy contento, aparte de que se reúna la familia para festejar, y sobre todo en el día que transmitíamos el programa, para festejar a este niño grandote, querido, que se nos fue, mañana será un año. Entonces, pues, qué bueno que lo recuerdan. Me da mucho gusto que me hayan invitado. Y, bueno, pues, para comentar, ¿no? Este, porque yo ahorita estaba viendo la seplanza que pusieron de don Javier, y te voy a decir algo. Chabelo eran tres personajes, ¿eh? Era, sí, o sea, es decir, estaba don Javier, que era el que escribía, el que dirigía, en ese tenor, ¿no? Estaba Chabelo, que bueno, pues era, ya cuando se ponía su traje de Chabelo, pues ya, este, como el niño que está con el traje rojo, ese era su favorito, ese era su favorito, ¿eh? Y, este, y entonces ya empezaba a saltar, ya salía del camerino muy diferente a como llegaba, porque él llegaba y era, buenos días, este, vamos a hacer un buen trabajo, suerte para todos. Con su voz, con su voz al sota, ¿no? Y, este, y, 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 y después ya, ya se ponía en el tenor de, de, de Chabelo, y, pues, ya era otra, otra persona. Y cuando se ponía a dirigir, Javier López también se enojaba, y entonces, era otro más, ¿no? Fueron 47 años, si no me equivoco, 48 años en familia con Chabelo. ¿En qué momento entra usted y cuántos años trabajó con él? Yo entré en el año 90, entonces, que serían como un 20, más de 25 años, ¿sí? ¿Una vida entera? Una vida entera, sí. Antes, antes, yo trabajé, y creo que vamos a enlazarnos con un, un personaje también de, de la producción de la televisión, este, en XC2. Con Carla. Ah, con Carla. Es que tú no querés que la haya, ¿eh? Aparte, ¿qué? Pues hay que decirlo, es parte fundamental también de esta historia. Sí, sí, aparte es queridísima por mí. Entonces, un saludo ahorita, igual, si la enlazan, le dará mucho gusto saludarla. Vendrá, vendrá. Porque, porque, sí, es una gente muy querida. A mí, por lo menos, me dio el, el, el espaldarazo para entrar a la televisión. Ese fue el impulso, el principal impulso, y después ya conoció a Javier López Chabelo, Dijeron, quiero que sea parte de mi programa. ¿Cómo fue esa primera aproximación? Mira, yo estaba en XC2 y era el locutor del Canal de las Estrellas. O sea, conmigo se lanzó el Canal de las Estrellas. O sea, el concepto. Porque era el grande de la televisión, el canal de la gran familia mexicana. Y el Canal 2 y no sé qué. XCW Televisión. Perdón, estamos en otro lugar. Es parte de... Y entonces, lanzan el Canal de las Estrellas. Se termina XC2, yo me hago director de una empresa importante, bueno, voy a decir, de Radio Fórmula. Y de repente, estoy en un evento de radio y me... ¿Se acuerdan de los Bips? Sí. Claro, claro. Este sabe muy chiquito. Sí, 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 sí. Pero sí lo hemos visto en las películas. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! Y entonces, me mandan un Bip y me dicen, mi clave, por favor de comunicarse con el señor Javier López. O sea, sí llegó la noticia. O sea, sí, me llegó, me dicen, por favor de comunicarse con el señor Javier López. ¡Qué increíble! A tal teléfono, ¿no? Y entonces, yo estaba... Y todo el mundo que estaba conmigo, ¡ah, Javier López Chabelo! Y de repente me comunico y pido que me den la oportunidad en una oficina porque no había celulares. O sea, entonces, me comunico y me dice, hola, Jorge Alberto, ¿cómo estás? Este, soy Javier López Chabelo. Quiero platicar contigo. Pues sí, ¿no? O sea, de alguna manera... Entonces, al otro día voy a su oficina. ¡Qué imponente! Ahí atendía a él, ahí se sentaba. No, no, lo tenía, pero de repente cuando estábamos en la sala de juntas, sí se sentaba en el sillón de... Digo, atendía a la junta, no de peluquero, obviamente. ¡Wow! Pero, no, y sí tenía ranas. ¿Ranas, verdad? Sí, muchísimas. Que la gente le regalaba, la gente le regalaba. Y su oficina, pues, era muy cómoda, estaba en la colonia Nápoles, en la sala de juntas, y tenía otra aquí adelantito, en frente de los cuates de San Ángel. ¡Gracias, mi querido Chan! Ya estamos preparados por acá, porque les tengo que contar que antes de las telenovelas existían las radionovelas. Y todo se tenía que contar por medio de sonidos, ¿verdad, Minat? Así es, y los participantes de hoy tendrán un reto de crear los ambientes y generar sonidos que le van a dar la vida a una historia que nos va a contar nuestro querido... ¡Chuyo! 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 Es tremendamente emocionante, ¿eh? Así que, bienvenidos a su dosis diaria de drama y suspenso en su estación favorita. ¡Venga la alegría! Les trae este emocionante capítulo de nuestra radionovela. Los pollos también lloran. ¡Ah, eso! ¡Qué brazo! ¡Los pollos también lloran! ¡Ay, me gustó la mirada! ¡Miren nomás! Aquí tenemos a nuestra mamá. ¡Máfer, fuerte el aplauso! ¡Máfer, fuerte el aplauso! ¡Ay, qué tierno! ¡Un clásico! ¡Muy bien! ¡A ver, a ver! ¡Un cochinito! ¡Ándele, ándele! ¡A ver, a ver! ¡Un caballo! ¡Ay, está bien! ¡Ya me escupió, eh! ¡Ya me escupió! ¡También tenemos a la mamá! ¡Brenda! ¡Fuerte el aplauso a la mamá brinda! ¡Brenda! 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 ¡Va a ser un ruido y un sonido de pistola! ¿Cómo sería un sonido de pistola? ¡Pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡A ver, más o menos, eh! ¡Más o menos! ¡A ver, una espada! ¡Pum, pum, pum! ¡Ah, caray! ¡Ah, bueno! ¡Esa espada no traía filo, eh! ¡A ver, una, este, metralleta! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Ahí están los expertos, eh! ¡Los expertos! ¡Parece canción de reggaetón, eh! ¡También tenemos al papá Juan! ¡Fuerte el aplauso! ¡Las papá Juan! ¡Nuestro papá Juan nos va a hacer sonidos de rayo! ¿Cómo sería un rayo? ¡También, tres, tres, tres! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Ah! ¡Cuidado! ¿Cómo fue ese? ¿Cómo, cómo? ¡Tosh! ¡Oh! ¡A ver, ándale! ¡A ver, una cascada! ¡Tosh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esas gotitas de cascada! ¡Ah, muy, muy, muy experto! A ver, un viento, un viento, un viento. ¡Oh! ¡Este, este sí fue a la escuela, eh! ¡Sí fue a la escuela! ¡Bueno, también tenemos a nuestros, este, talentos de Venka la Alegría! ¡Talento, talento! ¡Talento, talento! ¡Así que digas todo! ¡Es más lento, pero lento! ¡A ver, mándulo! ¡Maru, me vas a hacer un sonido de... ¿De qué? ¡Perro estresado! ¡Ay, siempre me ponen de perro! ¡A ver! ¡Pero, pero con todo! ¡No! ¡Ay, no! ¡Chale, chale, chale, chale! ¿Estresado? ¡Este tiene rabia! ¡Este tiene rabia! ¡Este tiene rabia! ¡Hay que vacunarlo, eh! ¡Hay que vacunarlo! ¡Hasta, Chalini Pequín! ¡Fuerte el aplauso, Chalini Pequín! ¡Bien! Ustedes nos van a hacer risas de gente. A ver, risa de gente fina. A ver, de gente de barrio. Y por último, el vengador, que nos va a hacer sonido de motocicleta. A ver. Es un perro. Ya se le salió también el humo. Es que ya se fue muy lejos. Ya se fue muy lejos. Bueno, entonces vamos a empezar esta radionovela. ¿Listos, papis? ¡Sí, listos! ¡Venga! De repente, llegamos a una cabaña donde había mucho viento. Un perro. Y había muchos animales de granja. Y en eso llegó un perro rabioso. Un perro rabioso. Venía en una motocicleta. En eso llegaron otros, este perro rabiosos. ¡Con pistolas! ¡Con pistolas y metralletas! ¡Esas! ¡Prayetas no sonaron bien! ¡Metralletas! Otra vez. ¡Y llegó un viento muy fuerte! Y se oían muchos disparos. Y el perro se asustaba. Y la gente reía. Estaba pasando algo extraño. Y entonces escuchaba una espada. Y en ello una moto entró muy rápido. Y el perro rabioso se asustó. Entró. Por una puerta que rechinaba. ¡Es un gato! Y en eso, el pollito Pío. Pío, 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 Pío. Sacó su metralleta. Y había truenos. Y la gente reía. Con un viento fuerte. Y un cochinito. Con una pistola. Y la puerta rechinaba. En eso, el perro rabioso. Se comió al pollito. Y sacó un machete. ¿Un machete? ¡Ah, no! Pero el rayo caía. Y todos murieron. ¡Ay! ¡Qué bonita historia! ¡Qué bonita historia! ¡Qué bonita historia! Vamos a ver cuántos aplausos tiene el equipo azul. Tenemos aquí a todos los niños. ¡Venga, niños! ¡Aplausos para el equipo azul! ¡Venga, eso! ¡Aplausómetro! Y ahora, aplausos para el equipo... ¡Amarillo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! A ver, como que no lo caché bien. A ver, aplausos para el equipo azul. ¡Bien! ¡Amarillo! ¡Azul! ¡Amarillo! ¡Ahhh! ¿Saben qué? ¡Ganó el equipo azul! ¡Bien! ¡Felicidades! ¡Al pollito! ¡A la puerta! Aunque nos vamos a ir a un corte, mi querida Brenda, vente para acá, porque soy fan. Nos vamos, no, mejor dicho, vamos con Chicken, pero el ritmo de la pistola esa, ¿cómo es? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos contigo, Chicken! ¡Vámonos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Cómo es el rayo? ¡Cómo! ¡Y la pistola! ¡Qué risa! Aparte de empezar después, ¿no? Así, tiempecito. ¿Qué más viene, Chicken? Tenemos un programazo, muchachos. No la vayan a cambiar porque hoy están los juniors. ¿Sabes quién también viene? ¿Quién? ¡Carla Estrada! ¿Se va a enlazar con nosotros? ¡Increíble! ¡Nos va a cantar el ídolo! ¿Y quién más? ¡Patilú también! ¡Va a cantar con nosotros en Venga la Alegría fin de semana! Y tenemos muchísimas sorpresas. Ya lo vieron. Es un programa especial. Y antes, vamos con las alegrías de provincia. ¡En 5, 4, 3, 2, 1, vámonos! ¡Eso! ¡Buenos días a todos los cuates de la provincia! A todos los cuates de Venga la Alegría en Alegrías de provincia. De verdad, muy contento. Estoy aquí con Alan y estoy aquí con Olga. ¡Felices estamos! Y vamos a hacer un pequeño recuerdo de esta sección y alegrías de provincia. ¡Alegrías de provincia! ¡Eso! ¡Venga, venga! ¡Nosotros somos de provincia, señora Aguilera! ¡Así que nos emocionamos! ¡Que no eres tú! Yo soy oaxaqueña y acá me Alan Mora de Guadalajara. ¡De Guadalajara! ¡Pero le vas al Atlas, mamá! ¡Aunque ganen! ¡Aunque ganen! Ya tenemos conectado a alguien y vamos a tomar la llamada para que se pueda llevar un regalazo de parte Venga la Alegría fin de semana. ¡Hola, hola! ¿Nos escuchas? ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo te llamas? ¡Tu nombre es Chávez! ¡Hola, Eddy! ¡Hola, Eddy! ¡Perfecto! Mira, Eddy, aquí tenemos atrás de nosotros la frase Venga la Alegría fin de semana. ¡Falta una letra! ¡Le falta una letra! ¡Ah, claro! ¡Le falta! ¡Sólo la A! ¿En cuál estará, señor Jorge Alberto? A ver, yo le voy a preguntar... ¡Erik te llamas, verdad? ¡Eddy! ¡Eddy! Ok, tenemos la 1, la 2 o la 3. Para que te lleves un súper regalo, pero tienes que tener mucha certeza. ¡Venga, Eddy, dinos! ¿Cuál quieres? ¿La 1, la 2 o la 3? Eh... ¡La 1, dice! ¡La 1, dice! ¡Vamos a destapar la 1! ¡Vamos a destapar la 1! ¡X! ¡Venga! ¡Otra, Eddy! ¡Otra, porque queremos que ganes! ¡Otra! Espérame, espérame, piénsale bien, Eddy. ¡Qué recuerdos! Las alegrías de la provincia, ahorita quería a César y a Chabelo. A poquitos. No, hombre, es un súper recuerdo. Pues estamos este día muy contentos porque recordamos a un ícono de la televisión mexicana. Así es, y un amigo. Y por supuesto, yo siempre lo he dicho, aún se vale decir el pésame para la gran familia mexicana porque Chabelo fue un personaje querido, muy querido por la familia. Así es. Y por eso, vamos a honrarlo como se debe con estas alegrías de provincia. ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos a Eddy! ¡Vamos a Eddy Chávez de Hidalgo! ¡Eddy, sigues por ahí! ¡Claro que sí! ¡Qué bueno! ¡Eso! ¡Ya tuviste un error, hermano! Dijiste que el número uno... Te llevaste una espantosa equis, ¿ya? Exactamente. Te llevaste una espantosa equis. Pero queríamos que te lleves un regalito, ¿no? Sí. Aparte, tenemos un súper regalo, Alan. Entonces, por favor, fíjate muy bien. Eddy, tenemos la dos y la tres. ¿Cuál quieres que destapemos? ¿La dos o la tres? El equipo número dos. ¿Número dos? ¿El número dos? ¿Estás seguro? Sí, sí. ¿Estás fuera de la dos? ¿La dos? A ver, piénsale bien, Eddy, ¿sí? Eddy, pregúntale a tu mamá ahí en la casa, por favor. Pregúntale si están convencidos ahí. Sí. ¿Si es la dos? ¿Si es la dos? ¡La dos! ¡La dos! Venga, vamos a abrir el globito número dos. ¡Adiós! ¡Felicidades a Hidalgo! ¡A Eddy Chávez! ¡Enhorabuena a nuestros cuates de la provincia! ¡Exacto! ¡En las alegrías de provincia! Eddy, antes de que te puedas llevar este regalo, te tengo que hacer una pregunta para que sea completamente tuyo y te llegas a tu casa. ¿Estás listo? Sí, sí. ¿Cuál es el nombre de Chabelo? ¡Chabelo, tu nombre es Chabelo! ¡Sí! ¡Bravo, Eddy! ¡Un abrazo hasta Hidalgo! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Qué emoción! ¡Vámonos para allá! ¡Vámonos para allá! ¡Vamos a platicar del buen humor que tenía Chabelo! ¡Con cuidado! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Pues a favor! ¿Cómo lo quería su equipo de producción? ¿Cómo era una gran familia también? Literal, una gran familia. ¿Y cómo trabajaban? La puntualidad, ¿no? Algo que le gustaba mucho a Javier. Yo te voy a decir una cosa que es la clave, y lo hacen ustedes, me imagino también, era ensayar, ensayar y luego ensayar. Y más ensayar. Y reensayos y reensayos. Porque la gente pensaba que, entonces se daba así y llegábamos y como teníamos tantos años de hacerlo, no es cierto, para ver dónde salía el mueble, cuál era tu desembarque, dónde te ibas a plantar, qué tiro iban a la cámara, todo eso lo movía el señor López y tenía una junta previa con la gente de producción. Y después ya llegamos el viernes a ensayar. O sea, el jueves... Eran muchísimos ensayos en general. Sí, no, y por ejemplo, me recuerdo de una manera muy particular, este, por ejemplo, si no estaba el mueble de un concurso, no iba. Todo, es que Javier López, ya era como muy exigente, le gustaba que todo estuviera en orden y también la gente que lo seguía, me imagino que adoptaron esa manera de trabajar. Y fíjate, te voy a contar algo, es verdad, la gente que trabajábamos, con él trabajábamos, no cambiaba mucho a la gente. ¿Y sí se sentía trabajo? Sí. ¿O era también, o sea, sí la diversión, el disfrute? Sí, 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 pero ya sabes cómo son las producciones. ¡Rapidito, rapidito, sí! ¡Rapidito, sí, sí, sí! Ya hemos platicado mucho justo de la parte profesional, pero ¿cómo era Chabelo de amigo? Bueno, conmigo fue muy generoso, en el sentido de amistad, y yo lo recuerdo con mucho cariño, y por eso les decía hace rato que el pésame partió la gran familia. Toda la familia mexicana, claro. Pero él, yo no recuerdo un escándalo de él, o sea, era una gente muy calmada, cuando íbamos a un restaurante, nos medio nos escondíamos, o sea, a él le gustaba, tranquilo. De repente tenía sus detalles como, un día íbamos a Querétaro, y nos iban a dar una comida, bien el gobierno de Querétaro. Y yo le hice la vuelta aquí, le hice al de la camioneta, y era San Juan del Río, y de ese vuelta aquí y de ese vuelta allá. Y llegamos a unas carnitas. Oye, ya tocó el chile relleno, ¿verdad? ¿A quién? A Chabelo. Por ahí nos dijeron, porque justamente le vamos a preparar su platillo favorito. ¿Ah, sí? Vamos con queridísimo Chino, que ya está en cocina, para todos los que nos gusta el chile relleno, para Chabelo. ¡Órale, Pedro! ¡Uy, se lo va a hacer feo! Sí, bienvenido. ¿Te gustan los chiles? También estamos los pinches, ¿eh? No, no te digas así de feo, ¿verdad que no se diga así? No, no, tú eres aquí, güey. Tú eres muy bueno, mi querido. Estamos aquí ayudándote. Bueno, mi nada, mi Pedro, vamos a preparar unos chilitos rellenos en honor al gran Chabelo. Esta vez los vamos a rellenar de creces, una receta que yo sé que usted en casita ya sabe hacer, pero lo que vamos a hacer aquí es antojarlos y para que lo puedan preparar en casita. ¡Qué rico! Vamos a empezar primero con Minat. Mira, quiero confesar algo antes. Dime. Todo mi embarazo, mi antojo fue de chile relleno con queso. Yo comí eso. Pues ahorita te lo vamos a preparar, Minat. Mira, primero vamos a separar la clara de la yema y justo lo que estás haciendo está muy bien. Vamos a empezar a batir las claras y vamos a meterle mucho aire porque eso va a ser el capeado, el capeado ganador, Minat. El capeado ganador para más que el quejo, ¿ok? Así es. Entonces, te tiene que quedar muy bien. Por favor, velo manipulando y cuando ya esté levantadito, le vas a agregar la yema. ¿Sigue? ¡Desparé mi velocidad! Le vas a agregar la yema de huevo para que pinte. Ok. Pedrito, vente a este lado. Mígame usted. ¿Tú qué tan bueno eres manipulando el chile poblano? Buenísimo. De los mejores del mundo. ¿Eres bueno tatemando y pelando la pielecita? La verdad que sí. No te puedo mentir a ti, Chino. Ok, bueno. Entonces, bueno. Ya vi que ya ahí más o menos lo pelaste medio bien. Ya luego lo pelé, lo metí en una bolsita de plástico para que sudara bien, ¿eh? Exactamente. Entonces ya sabes lo que tiene que hacer. Pasarlo a la lumbre, dejar que se queme, pasarlo, como es muy bien, dice Pedro, a una bolsita de plástico y los pelamos. Los vamos a desvenar. Y mira, mi pedrito, tenemos queso. Puede ser queso panela, puede ser quesillo, puede ser queso manchego. ¿Cuál es el que más te gusta? Por favor, ahí relléname el chile. Toma mí el panela o el manchego que tiene el día, pero mira, mira qué bien rico se lo estoy rellenando. Oye, pues te hicieras generoso, Pedro Prieto, ¿eh? A mí me gusta mucho el queso. Mira, mira cómo te rellena el chile. Mira, sabroso. ¿Sabes por qué es importante pelar el chile antes de capearlo? No, la verdad. ¿No? Tú sí sabes seguramente. Sí, porque mira, una vez que ya se desprendió la piel, eso permite que la superficie del chile se adhiera muy bien a esto que tenemos aquí, que es la harina. ¿Lo pasó? Sí, por favor. Por todos lados, por donde puedas. Mira, 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 qué sabroso. ¿Cómo vamos con eso, mi querida Ana? ¿Cómo ves, chef? Ya casi está. Muy bien. Si quieres, vele agregando la yema de huevo. Por favor, si podemos hacer una toma de este lado. Listo. Lo que va a hacer la yema de huevo, mi querida Ana, no va a ser nada más que aportarle color, que será bonito. Qué bien, Ana. Muy bien. Tienes mano, ¿eh? Vamos a aprovechar que ya hiciste este capeadito tú y ahora sí, Pedrito, ya que andas con las manos sucias, por favor. Ahora sí, pasa el chile. Suciate más. Pasa el chile. Lo meto. Dale un vanito. Pero lo vas a ganar del tallito, por favor. De la colita. Exacto. Y asegúrate de capearlo bien, 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 bien. Y que nos salga el quesito de adentro. Que no se salga muy bien. Así. ¿Ya hiciste chilito rellenos en MasterChef? No. No se puede decir. Pero no me tocó todavía, pero creo que me va a tocar. Ok. Ya. Entonces, no, pero no lo agarres así, Pedro, así nos agarra el chile. Ay, ya nos agaste todo, Pedro. Así nos agarra. Así, así, así. Exacto. Entonces, vuélvelo a pasar por última vez. Y ahora sí, ándale. Eso no, eso yo no sabía que era así. Oye, Nat, qué bueno que le digo antes a Pedro. Hacia afuera, ándale. Hacia afuera, escúrtelo. Ahí, déjalo. Ahí está. Y entonces, lo vamos a dejar ¿Y lo papá sigue bañando? Exactamente. Y lo que vamos a hacer es, con la ayuda de una palita, vamos a ir bañando de este lado para que se vaya friando bien de todos lados hasta que nos quede algo como por el estilo. Oye, ¿y no pusiste sal en la harina ni nada? No le pusimos nada porque ya esté, ya condimentado. Esto viene con la salsa, ¿ok? La sal viene con la salsa. Eso es lo que le va a dar sabor. Ya te puedes retirar el guante, mi querido Pedro. Ya te lo puedo retirar. Unos recuerdos muy malos. Entonces, para la salsa es muy sencillo. Es un jitomatado, iba a decir. Es un entomatado. ¿Entomatado? Venga. Aquí ya tenemos todo. ¿Qué pasó? No, no, espérate. Tenemos jitomate, cebolla y un chilito cuarismeno y un dientecito de gajo. ¡Oh, maravilloso! Para que quede muy bien vamos a agregarle el fondo o el caldito de pollo. Y si no tienen caldito de pollo usen caldito de la llave, ¿no? De la razón. De agua, no hay nada. Exactamente. Entonces, es muy importante que esto lo licuemos muy, muy, muy bien porque como les pidieron, el jitomate, no le quitamos la piel. Entonces, si no lo licuamos bien, queda fibroso, ¿ok? Entonces, no es necesario colarlo, solo que lo licúen muy bien. Entonces, una vez que esto ya está, por favor, Pedrito, échale aquí un chorrito de aceite a esta sartén o esta guillita caliente. Chorrito, chorrito. Chorrito de aceite. Ahí está. ¿Por qué? Porque es muy importante siempre que trabajemos con salsas, sofreírlas, pasarlas, guisarlas, como le quieran llamar. Entonces, miren. Para que no esté cruda, ¿verdad? Exacto. Entonces, escucha este sonidito, ahí va. ¡Oh! ¿Si lo escuchas, ¿es que lo escuchan? Y vamos a ver qué tan bueno eres sazonando, Pedro. Por favor, lo vas a sazonar con sal, pimienta. Y si gustan, esto es opcional. ¡Vágame, Dios! Un toquecito de tomillo. ¿Qué tal donina? Es que va así, mira. ¿Tomillo un poquito? Ok. Ya, un poquito de tomillo y esto vamos a cocinarlo hasta que cambie de color y les quede algo como lo que tengo de este lado, ¿ok? A ver si lo podemos ver. ¡Wow! Del ladito derecho. A ver, una tomita por aquí. Sí, se ve un poquito más oscurito. Aquí está crudo, aquí ya está cocidito, ¿ok? Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a montar esto. A ver, Pedro, te voy a pasar la licuadora. Por favor, guárdamela. Muy bien. Claro que sí. Porque solo tenemos una. Entonces, ya tenemos nuestro chilito ya capeado, mina. Y hay dos maneras de hacerlo. O sea, la tradicional que es regresar el chilito directo a la olla. Puede ser una calentadita, ¿no? Exactamente. O si esto ya lo sacaron reciente del aceite, también lo pueden nada más bañar de esta manera. Ahí está muy rico un chilito por aquí. Y esto es todo, mira, por si no saben hacer chilitos. ¿Cómo que eso es todo? Mira qué rico. Yo solo hacía normal en mi casa, nunca hice capeado. Ahora sí, ya tengo una nueva receta. Ahí está. Y mira, lo puedes acompañar con frijolitos, la tortillita. Es más, hay gente que lo come con bolillo. Yo no estoy de acuerdo con lo del bolillo, pero pues ahí está. Amarillos, azules, así se escuchan las barras y no se pierdan. MasterChef Celebrity, somos Team Natalia, por supuesto. Y ya lo vieron. Está aquí este juego en donde el objetivo es hacer coincidir las botellas visibles con las que se encuentran ocultas aquí debajo. Equipo amarillo, equipo azul, ¿están listos? Sí. Tienen un minuto, Jesús, Jocelyn, Regi, Naima, listos, preparados. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién empieza? Ay, mira, todos quieren empezar. Venga, quítame, Naima, tú te quedaste con la mano levantada, súbete a la tarima. Aquí estamos, muy bien. ¿Entendiste al juego, Naima? Sí. Déjame, déjame, déjame. Vamos a cambiar aquí el orden exacto de las botellas. Ahí está. Y les vamos a ir diciendo si tienen algún acierto o no y lo tienen que cambiar, ¿eh? Ahí está. Listo, Naima, venga. Tienen un minuto, que arranca. Ahora, que no se nos ocurra. Vamos. Vienen. Cero aciertos. Cero aciertos. Cero aciertos. Tienen ahora cero aciertos. Muévelo, Naima, muévelo, eso. Cero aciertos. Ay, cero aciertos. Tienen... Un acierto. ¿Cuál? No, no te podemos decir. Cero aciertos tienen. Venga. Cero aciertos. no, este está aquí. Un acierto. Un acierto. Un acierto. Un acierto. Cero aciertos. Un acierto. Cero aciertos. Cero aciertos. Les pasó a tu familia la vez pasada. Cero aciertos. No, un acierto. Un acierto. Un acierto, Jesús. Cero aciertos. Un acierto. Cero aciertos. Un acierto. Un acierto. Un acierto. Tres aciertos. Tres aciertos. Tiempo. ¡Tienen uno, dos, tres! ¡Tres aciertos! ¡Muy bien! ¡Bien, bien hecho! ¡Que no escuchen la porra para el amarillo! ¡Refi! ¡Me hicieron bien! Aquí la técnica es que se comuniquen, que se pongan de acuerdo, ¿va? Sí. ¡Excelente! Espérense, vamos a moverle aquí abajo. ¡Ahí van, eh! ¡Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos! ¡Ahí está! Acuérdense cuáles son las condiciones, ¿sí? ¡Ahí está! ¿Sí, no? Sí, ahí está. ¿Está listo? ¡Venga, a la cuenta de tres! ¡Una, dos, tres! ¡Venga! ¡Tienen cero aciertos! ¡Un acierto, un acierto, un acierto! ¡Un acierto! ¡Dos aciertos! Este aquí, este aquí. ¡Un, dos, tres! ¡Tres aciertos! ¡Cuatro aciertos! No, este está muy bien aquí. Comunicación, ¿eh? Comunicación. Piénsale, piénsale, pero tienen poco tiempo. Está bien, eso está bien. ¿Les falta un acierto para ganar? ¡Échenle, échenle! ¡Uno, dos, dos aciertos! ¡Cuatro aciertos! ¡Cuatro aciertos! ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¿Quiénes ganaron? ¡Los azules! ¡Los azules! ¡Claro! ¡Ganaron los azules! ¡Bien hecho, eh! ¡Uy, está en buena porra! ¡Azules, azules, azules! ¡Han empezado los juegos y tenemos muchísimo más para que sigan conectados con nosotros! Y para conocer el tamaño de la influencia de Chabelo entre todos los mexicanos, ¿qué te parece, Alan, si vamos con nuestro querido chilero que salió a la calle? ¡Claro, anda a las calles porque tiene el chabelómetro! ¡Me gustó el chabelómetro! ¡A ver qué tanto te gusta! ¿Qué tanto te gusta? Pues acompáñenos a descubrir. ¿Quieren saber? ¡Vamos a ver, hermano! ¡Venga! Hoy salimos a las calles para comprobar a la gente qué tan buena es para imitar a Chabelo. Acompáñenme en el siguiente. ¡Chabelo! ¡Órale, cuate! No sé. ¡Te la catafixio! ¡Dicha una! ¡Dicha dos! ¡Ese es mi cuate! ¡Casi le sale acá con el gallo, jefa! Pues salió un poco del gallito, pero pues ni modo. ¿Cuántos hijos le pediría al Chabelo? No, pues, aunque sea uno, aunque sea un minuto. ¡Salió tremendía, jefa! ¡El catafixio, un carro! ¿Me puedes decir de quién te inspiraste tu outfit el día de hoy? Por Chabelo. ¿No lo estoy planteando? ¡Ese cuate! ¡Ese es mi cuate! Usted tiene vibra adolescente, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? ¡Órale, cuate! ¿Quieren la catafixia o no? ¿La dos o la tres? ¡Eh, cuate! ¡De la catafixión! ¡Ay! ¡Ay! ¡No manches, casi te rompe la cuerda vocal, güey! ¿Eh? ¿Sí quiere ganar la catafixia número uno? ¿Número dos o número tres? ¿Otra vez? ¿Qué sale, eh? Si no le sale, le toca. Hasta trae el mismo outfit de Chabelo, ¿eh? ¡No te voy a poner el chale, carnal! ¡Pero no lo te acuerdas! ¡Ese es mi cuate! ¡Ay, pozo, pozo! ¡Catafixia una, catafixia dos! Para Venga la Alegria, el fin de semana regresamos al estudio. Soy el chilero y... ¡La Chabela! ¡Ajá, lo que no juega! ¡Tu primero! ¡La Chabela! ¡A todos los amarillos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Tranquilos, tranquilos! Calma, calma, es que ya quieren ganar. ¡Ya, ya, ya! Todos somos fans porque fue muchísimos años que marcó la televisión mexicana y precisamente en este momento, con el apoyo de mi querido Chucho, vamos a intentar imitar a Chabela. Porque, a ver, a ver, un momento, un momento, un momento. Quiero, por favor... ¡Esperate, espérate, espérate! Un segundo, es que quiero que vean el antes y el después. Entonces, me gustaría que nuestra compañera Esme hiciera su imitación de Chabelo para que vean lo que no se debe de hacer. A ver, a ver, ¿cuál es el truco? Es una voz aguda, y como que sacas aire, y como que... ¡Métese el rasposito, carnal! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Pero, ¿por qué haces el banner de Shakira? ¡Ay, no sé! A ver, tú, a ver, tú, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, cuates? Bienvenidos a Rega la Alegría, fin de semana. ¡Ah, qué tal! Es como que el ronquito se le te quiere... ¡Estaba muy externo! Gracias, gracias. Pero bueno, vamos a ver qué ama en esta ocasión, si el equipo azul o el equipo amarillo. Y por eso tenemos a nuestros cuatitos y cuatietas. ¡Yeah, it's amazing! ¡A ver, eso venga, venga! ¡Uy, cuates! Recuerden, la voz medio ronca, aguda, y como que haces así, mucha S, ¿ok? Así, ¿ok? Empezamos con Aitana. ¿Cuál es tu imitación de Chabelo? ¡Vámonos! ¡Hola, Chabelo! Mucho mejor. Ahorita, ustedes saben si es cierto. Acá, mi ley, ¿cómo sería la imitación de Chabelo? ¡Échale! ¡Qué digo! ¡Uni, una, dos, tres! Ah, bueno. ¡Ah, bueno! ¡Vamos, vamos! ¡Una! ¡Una, dos, tres! ¡Ay, ya, ya! Ahí va, más o menos, está aprendiendo, está aprendiendo. ¡Venga, Fabri! Pero venga con Fabri, Fabri, sí nos va a enseñar cómo es. ¡Vámonos! ¡Una, dos, tres! ¡Soy Chabelo! ¡Sí! ¡Soy tu padre, Fabri! Pero vamos a ver si el equipo amarillo. ¡Venga, mi cuatito Mateo! ¡Échale, Mateo! ¡Échale! ¡Mateo! ¡Dile lo que quiera! El cuatito es en provincia. ¡Se quedó! ¡Ven, ven, ven! ¡Bien, Mateo! ¡Bácalo, Mateo! ¡Hola! 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 ¡Ese Chabelo, amigo de todos los niños! ¡Andrés! ¡Se está burlando, Cávez! ¡Cuántos! ¡Andrés! ¡Muy bien, Mateo! ¡Muy bien! 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 ¡Vengo ronco! ¡Vengo ronco! ¡Vengo ronco! ¡Ahí va! ¡Qué pasó, cuatitos! ¡Espero que estrés muy bien! ¡Un abrazo con mucho cariño! ¡Tus amigos de provincia! ¡Ah! ¡Está malo! ¿Qué te parecía que estaba saltando a gente? ¡Ah! ¿Qué es cierto? A ver, los chilenees pequeños, a ver. ¡Sí, muy chilenees! A ver. Yo soy una mil y dos. Ahí voy. ¡Una, dos, tres! ¡Qué mole, cuate! Ahí va la cachofixia, cuate. ¿A la uña? ¿A las dos? y no y y y y y y y Ya, 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 ya. A ver tú. ¿Qué vale, cuate? No, no. Ya está afuera. ¿Qué tenemos, señor Aguilera? El mío se trago a don Ramón. Ay, se trago a todos. A ver, a ver. A ver acá en este lado, a ver si muy, muy... A ver, a ver, si es cierto. A todo, ni puedo... Ni sabe hablar. Ya no sé de hablar. Pero ya tiene la cara, ya tiene la cara. No coja la cara. La cara de Chabel, joder. ¿De Chabel tú? Échale, échale. Échale, échale. Y uno. Y dos. Y para escolar. Ahora se lo paga la peli. ¿Sabes qué, Suso? Ya, ya, ya. Fue suficiente. A ver. A ver, vamos a ver quién ganó. Qué equipo ganó, ¿va? Ok. ¿Aplausos para el equipo azul? ¡Sí! No fue nada mal, ¿eh? A ver. ¿Aplausos para el equipo amarillo? ¡Sí! No, no, no. Equipo azul. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Equipo amarillo. ¡Amarillo! No hombre, gana de amarillo. ¿Seguro? Yo sé neutral, ¿eh? ¡Amarillo, amarillo! Tú... ¡Amarillo! ¡Azul! ¡Azul! Vale, vale. Vale, vale. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, por favor, orden, por favor. Gracias, qué bueno. Yo creo que gana el equipo amarillo. ¡Amarillo! El equipo amarillo. ¡Amarillo! 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 Y ahora... Nos tenemos aquí directamente con nuestro amigo Chiquen, ¿verdad? ¿Dónde está Chiquen, mi hermano? ¡Amarillo! 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 Estamos con José Alberto Aguilera aquí. Y acabamos de ver una escena, ¿verdad? De la clásica película Pepito y Chabelo contra los monstruos. Estrenada que fue en 1973, más o menos. Más o menos, sí. Y dirigida por José Estrada, ¿no? Exacto. En esa película... Bueno, fue una saga, porque hicieron varias películas, ¿no? Este... Pero en esa... Chabelo también fungía como productor, ¿eh? Ah, mira. Sí, sí, sí. Él estaba también como productor, y bueno, la dirigió el señor Estrada, pero este... El productor de eso era Javier López, ¿eh? ¿Quién te creía mejor, Chabelo como actor o como productor? Es que ya lo dije... Este... No, 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 no. Espérame, espérame. Espérame, espérame. Espérame, espérame. Es que eran tres, ¿no? Esa... Ya dije que era Chabelo, Javier López, y Javier López cuando se enojaba, entonces, este... Espérame, espérame. Ahorita me voy a ver la repetición de Venga la Alegría, después de una hora... Oiga, don Jorge Alberto, ¿usted cree que se cansaba de hacer esa voz? ¿O lo hacía con mucha naturalidad y hace uno que sufre? Yo te voy a comentar una cosa, Esmeralda. Javier López podría estar afónico, pero le salía la voz de Chabelo. Es cansada, es cansada estar repitiéndola y estar hablando todo el tiempo así, porque te enronqueces más. Pero sí es cansada. No, pero te voy a decir una cosa, él no, ¿eh? ¿Ah, él no? No, no. Él tenía poderes, él tenía poderes. Lo demás impresionaba, yo que lo conocí, me impresionó conocer su voz real. Sí, sí. O sea, fue como un, ay, ¿qué pasó aquí? Contratante, ¿no? ¿Cómo te va? ¿Estás bien? Mucho gusto. Era así como... Imponente. Y yo el día que lo conocí, vestido de civil, con sus jeans, vaqueros y de repente llegó a su oficina. Ajá. Pásale, pásale, por favor, a ver bien. Oye, pero ¿sabes qué, Alberto? Mira, no hace falta que nos imaginemos porque tenemos la voz real de Chabelo. Vamos a ver esto. Sí, sí, escúchelo bien. Póngale a grabar, por favor, porque vean. Ahí lo vamos a escuchar, ¿eh? Pues son las gentes con las que yo me inicio, son las gentes con las que hubo empatía. Y entonces, pues, nos tratamos y nos creemos como parte de una familia que éramos en aquel tiempo. Éramos un grupo muy reducido de gentes que surgimos de la televisión exclusivamente. O sea, yo soy producto de la televisión ciento por ciento. ¿La voz real? ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Ahí cambiaba la voz, ¿no? No. Hacía la cuarenta y cuatro. La voz cuarenta y cuatro. ¡Uy! La voz cuarenta y cuatro. Muy bueno. Pero, pero, de verdad, es... Hijo, ya lloré con este hombre porque le salió muy bien. Muchas gracias. Y también, bueno, pues, recordando, pues, lo que eran los cuates, que ahora es las alegrías de provincia. Este... Sí, sí, ya se me salieron muchas lagrimitas, ¿eh? ¡Ay! Porque fueron muchos años, fueron 27 años casi, una cosa por el estilo. Y, de alguna manera, era una forma de vivir. O sea, porque nos teníamos que adecuar, por ejemplo, si caía un cumpleaños de una de mis hijas, o el de mi mujer, o este, el mío, o el de algún familiar, en ese fin de semana, entonces nos teníamos que reprogramar y tenemos que calcular, también cuando tenías vacaciones, en qué fechas y cómo, y si no tenías programa, porque nunca fallamos, ¿eh? No, y fueron 27 años, ¿no?, de cumplir sueños también, ¿verdad, Esme? Así es. Adelante, Olga. Tú le tienes algo que decir, ¿no?, a Jorge Alberto. No, es que queremos compartirle un sueño que cumplieron Chilín y Piquín, hablando de sueños cumplidos, porque dicen que lo importante no es llegar, sino mantenerse, ¿verdad? Ajá. Y ellos también lo han hecho muy bien, porque son los payasos más virales del Internet. Sí, yo lo sé. Y le cumplieron un sueño a la mujer más importante de cualquier ser humano, que es su mamá. ¿Quiere verlo con nosotros? Sí, por supuesto. Sí. ¿Cómo se sintieron, Piquín? La verdad es que fue, todavía que vemos el video, todavía así como que se nos salen las lágrimas, porque fue algo muy, que se te queda mucho en el corazón. Oye, y le dieron la noticia en la función, ¿no?, del circo. Sí, en la función del circo, y obviamente no esperas que mamá llore, ¿verdad?, en ese momento, pero fue algo muy... Chilín. No, pues feliz de poder lograr este sueño, y llevar a mamá a París, y estamos muy contentos que se lo pudimos dar en este momento de nuestra vida. ¡Ay, a París! Así que vamos. ¡A París! ¡A París, a Paro Michoacán! Es lo máximo. La ciudad de Texas. Tenemos el video, tenemos el video. ¡Vamos a ver el video! El aplauso fuerte para mi mamita que venga de este lado. Un aplauso fuerte. No sé si tú te acuerdas cuando éramos muy pequeñitos, y eran momentos muy difíciles. que salíamos a trabajar desde que éramos niños, y que siempre estuviste ahí toda la vida. Y uno de los sueños de mi mamá era algún día poder conocer París. Y recuerdo que un día cuando dijo eso, dijo, pero eso es muy difícil, hijo, porque solamente la gente rica puede ir ahí. Pero, mi hermano, te traigo un regalo. Y es que, mañana... Mañana, a las 4 de la tarde, tenemos un vuelo para Francia a París. En vida todo, ¿verdad? Hay que darlo en vida. ¡Qué bonito! Felicidades, Silin y Piquín. Fue algo que se nos queda grabado en el corazón como Chabelo, que realizó muchos sueños y vio mucha gente. Ese momento en el que mi mamá, de repente... Ahí la teníamos cubierta de los ojos para que no viera nada. Ahí íbamos caminando, estábamos de frente, y de repente mi mamá ve la torre y... Fue muy curioso porque toda la gente que está ahí atrás estaba grabando de que la vieron, que tenía los... Estaba vendada. Pero para nosotros, nosotros estábamos llorando porque sí estábamos cumpliendo el sueño de mi mamá, pero ver la torre Eiffel es impresionante. Nosotros también estábamos... ¿Por primera vez ahí? Sí, por primera vez. Entonces, este... Fue algo increíble. En la estación de trocadero, ¿no? Sí, exactamente ahí, y pues mamá no paraba de llorar, y nosotros de la felicidad de poderla traer en este momento porque realmente ella dio la vida por nosotros. Mira, pero... ¿Qué le decían cuando iban en el avión? Porque son muchas horas. No, pues ella ya sabía porque en el circo le dijimos que íbamos a París, pero cuando salimos del hotel y que iba a ver la torre Eiffel por primera vez, le hicimos que se tapara los ojos para que... La impresión, pero nosotros íbamos impresionados cuando nos bajamos ahí del carro y ver la torre Eiffel, ¡guau! Fue algo que decíamos, ¿cómo estamos aquí? Es un día muy especial, gracias por dejarnos ser testigos de esto y estar rodeados, miren, de puros grandes personajes aquí, empezando con el señor Aguilera, y además ellos tienen un show pronto. Y tenemos una invitación. El 4 de mayo. El 4 de mayo. Exactamente. El 4 de mayo. El 4 de mayo queremos invitarnos a este teatro que es algo muy importante para nosotros. Es un concierto en vivo donde va a haber acróbatas, malabaristas, músicos en vivo, todo un espectáculo que vamos a presentar. Chilín y Piquín, nuestro primer concierto, y queremos que venga la alegría, fin de semana, esté con nosotros. Todos ustedes también, recuerden que es este 4 de mayo, ¿verdad que sí, Chilín? Pero queremos decirles que este no va a ser un show cualquiera, va a ser un show con bailarines en escena, van a haber músicos en vivo, o sea, va a ser un show muy, muy especial que no van a poder ver en otro lado. Así que el 4 de mayo nos vemos, 8 de la noche, en el Teatro Metro. ¡Ándele! ¡Eso! ¡Compren sus boletos! Ahí en taquilla. ¿Sí saben qué? ¡Un 4 de mayo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Un 4 de mayo! Vámonos al otro lado porque llegó el momento de conocer al conductor de las mil cabezas, de las mil cabezas del otro lado del estudio, así que nos vamos directamente. ¡Vámonos a ver qué hay por allá! ¡Vámonos! ¡Agárrenlo! ¡Vámonos! ¡Este juego se llama cabezas! Y bueno, está muy fácil. En una playera está metida aquí toda la banda. ¿Qué les vamos a plantear? Les vamos a plantear una situación y ellos tienen que desenvolver toda la historia. Con una sola palabra cada uno. El que la vaya cajeteando se va saliendo, así de simple, así de fácil, así de sencillo. Así que, ¿cuál es la primera situación, Jess? La primera situación. Discuten con el repartidor porque la pizza llegó tarde y ahora es gratis. Ok, Bartolo, arrancas y dice una palabra, acuérdate. ¡Oye! ¿Qué? ¡Ah! ¿Estás? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué ha pasado con mi pedido? ¡Que está llegando tarde! ¿Vas? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡De práctica, de práctica! Ahora sí, el que pierda ya baila las calmadas. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Pelen con el cajero del supermercado porque les cobraron de más por sus compras! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡El pan está frío! Frío. ¿Y? La. ¿Canasta? Está. Rota. ¿Por qué? Yo. No. ¡Ya! Él dijo ¿por qué? Él dijo ¿por qué? Cuando esa pregunta es ¿qué por qué? Cuando es en un enunciado. Cuando no es pregunta. ¿Qué? Cuando no es pregunta. Fuera tú, Piquín. Fuera, Piquín. ¡Fuera, Piquín! ¡Fuera, Piquín! ¡Me quedé concentrado! Pongan atención. Pelean con el roomie porque ha estado usando sus calzones sin permiso. ¡Ale! Pero actúen, actúen. Va, Bartolo. ¡Roomies! Mis calzones los... ¿Usaste? Siempre. ¿Todos? Los días. Y ahora... Están... ¡Socios! En... La... Cama. ¿Dónde los... Dejaste... Tirados... Todos... 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 La única palabra que sabía. Todos... 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 Guay. Venga. Muy bien. Cuatro. Discuten con el taxista porque los llevó por un camino más largo y les cobró de más. Siempre me la aplican a mí esa. Venga, venga. Señor, la carretera está cerca, pero no llegó a... Agarre. Tiempo. Entonces, usted... Está... Muy... Menso. ¿Por qué? Me cobran... ¡Ay, Mayra! ¡Ay, Mayra! ¡Ay, Mayra! ¡Ay, Mayra! ¡Ahora que siguen, chiquen! ¡Ahora que siguen! ¡Ay, gracias! Se inventan que saben de cine para platicar de los premios Oscar. ¿Qué? Se inventan que saben de cine para hablar del Oscar. Ah, muy yo. Muy bien. Eso es lo que se sabe. Eso es lo que se sabe. Eso es lo que se sabe. Oye... Los... Muchachos. ¡Listo! 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 ¡Mucho tiempo! ¡Ay, verdad! Pongan atención. Cada vez tiene que ser más rápido. Más rápido. Sin B.A. Son los primeros humanos en darle la bienvenida a los extraterrestres. Venga, Bartón. ¡Bienvenidos extraterrestres! A mi planeta Tierra. Estamos muy contentos de recibirlo con las manos llenas de mucha grasa. ¡Grasa! Pero tú no puedes ensuciarte las manos. ¿Por qué? Cochino. ¿Eh? Cerdo. Burro. Atrasado. ¡Ay! ¡No! ¡Bien! 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 Nos queda un amarillo y un azul. Ok. Ok. Ahí les va. Están en el estadio y van a discutir con la afición rival. Ok. Va. ¡Venga! Dos, tres, va. Como si fuera real. Equipo. ¿Qué hicieron ayer? Queríamos que ganáramos. No. ¿Que ganáramos? Espérate, espérate. Mira. Desde el principio, mi Juan, se fue. ¿Cómo que qué hicieron ayer? Si estás en el estadio. ¡Ya! Ya, afuera. Adiós, adiós. Adiós. ¿No queda José Luis y Ana? Pues ya se acabó, porque José Luis es el equipo azul. ¡Ala! ¡Ala! ¡Una, dos, azul! 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 Porque está enlazada desde... Madrid. ¡Madrid! ¡Madrid! ¡Allá está nuestra querida Carla Estrada! Así que, compañeros, vámonos con ustedes para esta gran plática con Carla Estrada. Pues seguimos por acá disfrutando y atención porque tenemos enlazada a una gran amiga de Chabelo, también una amiga mía, también, queridísima, queridísima, queridísima. Vamos a hablar. Mi inventora, me inventó ella, ¿eh? Carla Estrada, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, soy Pedro Prieto, aquí estamos en Venga de Alegría, Carla, ¿qué tal? Qué gustazo tenerte. Carlita, recordando, habla Jorge Alberto Aguilera, este... Hola. Bien, bien, muy, pues, emocionados con la lágrima. Aquí, en los ojos, recordando el primer aniversario luctuoso de nuestro querido Javier López Chabelo. Y que nos cuente, que nos platique, ¿no, con Galbra? Este, Carla, pues, que nos platiques un poco cómo era tu relación, ¿no, con Chabelo a un año de la partida de Chabelo, cómo... que era un gran amigo tuyo. Hola, yo, que ha sido, pues, la verdad, un presente para mi familia, para muchas personas también, pero, pues, la verdad, es lo que ha sido, con él, con la verdad, que es una relación más profesional de amigos de familia. Entonces, realmente, viajábamos con Papi, un hijo, y todo. Y era un tipo muy especial, ya sabero. Pero me encantaba, porque conmigo se reía justo, conmigo, con Papi, un papá, que yo, pues, realmente me adoptaron a dar en cuenta con mi hija. Entonces, pues, mis papás son maravillosos, y desde aquí, hasta siempre, le mando un gran beso a él y, pues, a su familia, que ya pasó un año. No, ya, pues, si yo pasa la vida, hay que ser feliz. Muy rápido. Hay que darme una foto constante. Hola, Carla, te saluda Esmeralda Ugalde. Saludos, gracias por conectarte con nosotros en Venga la Alegría a fin de semana. Mira, compártenos algún momento, porque sabemos que fue muy especial para ti. Tenemos una foto en donde estás con un carrito de súper, y Chabelo te va empujando. Platícanos de eso y alguna otra anécdota que tengas. Sí, ¿sabes qué? Ese día estábamos en su casa en Antonio, Texas, y estábamos con varios amigos, y todos estábamos ahí compartiendo. Nos fuimos a comprar cosas al súper, y entonces estaba el cárrito, se subió al cárrito y dice, porque siempre, siempre la daba de usted. Sí. Y me decía, me decía, súbate. Y yo, ¿cómo? Súbate. Y se me suena de usted, va entre el cabecito de su casa, y la de mi casa, y yo me damos, y subo cada vez. Porque él era como un niño chico. Entonces, más menos por todos, por muchos grados, que me daba miedo que era chocar, ¿no? Y yo, de repente, jugaba y me acercaba a un pantano, algo así. La tarea es increíble, la verdad. Yo no me pongo de los viajes más fácil. Y eso estuvimos, durante la vida, estuvimos juntos. ¡Qué increíble momento! Oye, Carla Estrada, coméntanos, en el grupito de amigos, ¿quién estaba ahí? ¿Estaba Polo Polo? ¿Quién más estaba? Sí. Jorge Ortiz de Milano. Un milagro. Este, en ese grupito, en ese grupito, éramos como visitantes, eran desconectantes. Estaba, este, pues, Jorge Ortiz de Pinedo, Gustavo Polo Polo, estaba Coque Muñiz, también, Rafael Clán, ¿no? Rafael, mi clan, eran unas, con él, eran unas cenas maravillosas, que no acababan. De lo mejor que mi ex marido, que iba a esas cenas, y el que acababa, ya nos tenemos que ir, porque me voy de la cara, y el estómago está todo. Es que, el que no decía una cosa, te la gustaba o no, después o no, o te agarraba o te agarría, o te agarraba o te agarría, y la verdad es que eran unas cenas maravillosas, que por más de 20 años, no creo, las hicimos por lo menos una vez a la meta, la volvete. Y, por eso, que éramos una gran familia, pero, pues, bueno, poco a poco, Raúl va, te va, a psicólogos, el tal, también, estoy en uno que produjo, se va a ir, y, entonces, bueno, pues, poco a poco, se va a ir, y nos quedamos las mujeres, nos quedamos las mujeres, siendo, siendo amigas y compartiendo, ¿no? Pero, la realidad, de sentir, de repente, todavía, seguimos viéndonos y hablando. Y lo siguen siendo, ¿no?, una gran familia, porque algunos se van, pero los que quedan, pues, siguen siendo esa gran familia que son. Y el amor permanece para siempre, creo que es lo más importante. Carla, yo te quería preguntar, habla Olga Mariana Maput, ¿cuál es ese aprendizaje de amigo que te dejó Javier López, más allá de Chabelo, no a lo profesional, sino en el corazón, y que hoy en día llevas contigo? Pues, mira, como profesional, la verdad, ¿qué es ser un profesional? Yo no entiendo exactamente, pero pienso que en cuantos años que estuvo trabajando en Televisa, pues, yo no creo que haya contado más allá de cinco veces, porque el señor era un profesional, todos los sentidos. Una vez menos. Una vez menos. Que le voy a doler el estómago, la cabeza, y ya está cansado, pero nunca después hubo un programa, y la nivel de los sentidos, y la gente que pido haber tratado, pues, un caso, una mayor, no con otras cosas, en los profesionales. Y, en lo personal, pues, es eso, ¿no? Formar parte de estas familias, que no son de sangre, pero que son familias de corazón, parte que comparte productos, intereses, te puedes pedir, puedes hablar abiertamente. Te digo que, cuando tengas un ánimo, no tienes que estarte cuidando de él. No voy a decir porque lo van a tomar a mal, o porque se va a sentir, o porque va a tener que estar pidiendo para que quince otra cosa. Entonces, pues, esa gestación era franca al tiempo, era una mitad que podíamos hablar y decir, lo que teníamos y lo que pensábamos, y eso no está así en este mundo. Sí. Por lo tanto, en el ambiente que vivimos, tan franca como yo, que sabemos que muchas cosas son, pues, un poquito, de, de, la cajera, y no, no puedes contar con los padres de verdad. Y yo pienso que este grupo, eso es de las pobres personas que sí, teníamos un grupo que era una familia, ojalá podamos retomar, pero bueno, porque se fue a punto, entonces, la vida se va cambiando un poquito, pero la disfrutamos muchísimo. Lo personal, fue para mí algo que no voy a olvidar nunca, y que la pasé genial, genial, genial. Gracias, Carla, de verdad, te agradecemos muchísimo. Te mando un beso, te mando un beso, te quiero mucho. Oye, nada, es con Alberto Aguilera, ¿eh? Está aquí con nosotros. Sí, yo sé, yo sé. Imagínate, no, ¿cuántos años trabajamos juntos, no? ¿Cuántos? Me inventaste, ahí en XC2, esa es la verdad, y luego me invitaste a presentar todas tus novelas, y a participar en algunas de ellas con escenas, de verdad, yo te quiero mucho. Bueno, y estuvimos. Muchas gracias. Estuvimos. Te cuento, un beso para todos, Pedro. ¡Besos! Yo también te quiero mucho, Carla, te agradecemos mucho. Un beso también. Un beso enorme, gracias, que estamos enlazándose totalmente vivo desde Madrid. Échate unas patatas bravas a nuestra salud, por favor. Bueno, este vino a Londres, porque mi hijo presentó su película en Londres. Ah, bueno. Yo me lo agaché una patrita desde acá. Bueno. ¡Felicidades! 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 Le damos un beso, Carla. Cuídate mucho, cuídate mucho. Un beso para ustedes. Bye. Bye. Y bueno, pues nos vamos a lo que sigue, porque, ¡ay, qué bonito, de verdad, esta llamada! Así es, así es, qué maravilla. Ya tenemos un gran musical de Patilú, quien tuvo el honor de cantar junto a Chabelo. Sí. Vamos a disfrutarlo. A ver. A ver. Volaba por el cielo, ocho que le llamaban. Un niño está en peligro, ocho que le gritaban. Se vino de picada, siendo un télamo soy yo. Y vino a casa en llamas a la que se dirigió. Con su topero oído. Con un mollo llorando. Con un super suplido. El fuego fue apagando. Desbato mucho mal. Al niño lo dejó. En brazos de sus papis y volándose lejó. Adiós, Superman, bye, 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 bye. Adiós, Superman, bye, 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 bye. Adiós, Superman, bye, 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 bye. ¿Quién es cuando hay problemas? ¿Te vas cuando no? ¿Cuál es el problema? El niño agradecido. Después que pasó el susto. Quisó darle las gracias. Decirle mucho gusto. Pero era ya muy tarde porque Superman fue lavar. Haciendo en otra gente su ayuda necesitaba. Primero fue un barco. Y ya se iba un kit. Y luego fue un vento. No había ido a salir. Usó su super fuerza y también lo salvó. Se sacó de las manos y volando se alejó. Adiós, Superman, bye, 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 bye. Adiós, Superman, bye, 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 bye. Adiós, Superman, bye, 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 bye. ¿Quién es cuando hay problemas? ¿Te vas cuando no? ¿Cuál es el problema? Adiós, Superman, bye, 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 bye. Adiós, Superman, bye, 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 bye. Adiós, Superman, bye, 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 bye. ¿Quién es cuando hay problemas? ¿Quién es cuando hay problemas? ¿Es un pájaro? ¡Es un dión! ¡No! ¡Es Superman! Adiós, Superman, bye, 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 bye. Adiós, Superman, bye, 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 bye. Adiós, Superman, bye, 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 bye. ¿Quién es cuando hay problemas? ¿Quién es cuando hay problemas? ¿Quién es cuando hay problemas? Adiós, Superman, bye, 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 bye. Adiós, Superman, bye, 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 bye. Y no es cuando hay problemas Te vas cuando no hay Adiós, superman Bye, 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 bye Y no es cuando hay problemas Te vas cuando no hay Bye, 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 bye ¡Elleguita preciosa! Bienvenidas, bienvenidos a Venga la Alegría Fin de Semana Tú estuviste muy cerca de Javier López Chabelo Imagínate el honor De poder ir a cantar su programa De que cantara conmigo en tres canciones diferentes Es todo un honor Ay, patita linda, sé que compusiste varias canciones Que él te dio la patadita de la buena suerte ¿Qué sientes en estos momentos En el cual lo estamos recordando con tanto cariño? Bueno, sin duda es un homenaje muy bien merecido Dedicó toda su vida a entretener a las familias completas Y bueno, todo un honor para mí Poder compartir esta canción ¿Qué le dirías en estos momentos Después de esa gran oportunidad a él A toda su familia que estuvieron muy cerca de ti? Ay, sin duda dejó un hueco gigante La verdad dejó muchísimas enseñanzas Dejó muchísimo cariño Y pues bueno, su legado permanecerá por siempre En todas las familias mexicanas Hay muchos niños y muchas familias mexicanas Como bien lo dices, flequita Que están viendo, que están disfrutando con sus hijos ¿Qué les dirías ahorita en esta temporada Que van a disfrutar de vacaciones? ¿Qué actividades hacer con los niños? Bueno, pues ya empezaron las vacaciones Les quiero desear que pasen unas vacaciones con sus familias Muy contentos Y pues bueno, vienen los shows 20 de abril en Puebla 21 en Querétaro 25 y 26 en Hidalgo Y bueno, que estén atentos ahí en mis redes ¡Ay, qué emoción! ¿Cuál es tu nuevo sencillo que estás promocionando? Patines Patines Vayan a todas las plataformas digitales Que Dios los bendiga Patilú, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros Te amo, te adoro, hermanita preciosa Y hasta el cielo, échame un aplauso enorme Muchas gracias Te amo, te adoro ¡Suscríbete al canal!